La participación está siendo creciente, comparto la opinión que han tenido los compañeros, pero creo que sin duda hay que mejorarla porque todo, cualquier proceso requiere de una evaluación, requiere de una mejora y por supuesto mejorar la incorporación de la voz del paciente no solo en el terreno asistencial a nivel clínico, sino también incorporar la voz del paciente o mejorar la incorporación de la voz del paciente en otros ámbitos de toma de decisión como es a nivel macro y a nivel meso es relevante. Hemos caminado mucho en este sentido y tenemos también un largo camino que recorrer.